La gente dice, este tuvo suerte. Yo digo, sí tuvo suerte. Ahora, si yo estoy 24 horas al día viendo a ver si pasa el avión, y tengo mucha más probabilidad de suerte que el tipo está 6 horas viendo si pasa el avión. Es 4 o 1, entonces, esto de trabajar y trabajar, dedicarle muchas horas es muy importante. Había un famoso jugador de golf, Kari Player, que decía, cuanto más practico, más suerte tengo. Con esto no quiero decir que la suerte no existe, pero también quiero decir que es muy condicionada. Si vos te quedás en la cama todo el día, nunca vas a coser trabajo. Para coser trabajo, tenés que levantarte y buscarlo. Nadie va a ir a tu cama a darte trabajo. Era la era de esta región. Acá, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, yo no digo que el país esté blindado, digo que estamos muy bien y que no vamos a tener grandes problemas. Siempre una caída de los países grandes, caída me refiero a menor consumo, va a afectar el crecimiento de la Argentina. Pero para mí el mayor motor, y acá estoy convencido, es China y la India, ¿no? O sea, creo que esos países van a seguir creciendo, porque ellos tienen un proyecto político, no es económico. Porque ellos decidieron incorporar todos los años 30 millones de personas a comer, con lo cual esto va a haber una demanda de alimentos que va a seguir creciendo. El gran desafío de la Argentina es volver a ese viejo proyecto de la generación del 80, que muchos hoy hablan como una Argentina de esplendor. Y yo digo, sí, puede haber sido de esplendor. Vemos todo lo que es barrio norte, grandes edificios, parecidos a París. Éramos el quinto o sexto país del mundo. Pero la gente tenía un salario muy bajo y no era un país para 40 millones de habitantes como tenés hoy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos estos valores que tenemos de los commodities vinculados a la alimentación son muy buenos, pero le tenemos que dar valor agregado. Si no, la gente no trabaja. Si no trabaja, no hay consumo. Yo creo que un país crece mirando la exportación, pero también el mercado interno.